En un proceso continuo, esta planta entrega diariamente hasta 12 toneladas del producto, mientras que la materia prima nos falte. El maíz de consumo humano importado de Argentina en la última etapa se traslada desde los hilos de Santiago de Cuba para no interrumpir estas faenas. Esta planta trabajó con eficiencia, el cumplimiento del plan de almidón fue al 82%, muy por encima de la entrega de la materia prima, y somos muy sensibles, o sea, el colectivo aquí es muy sensible al cumplimiento del balance nacional, por el encadenamiento que tiene la empresa de conserva, el MENCIN con el tema de las 17 tipologías de enfermedades, dentro de ellas la más sensible, el tema de los celíacos, que se le entrega mensualmente aproximadamente 12 toneladas y 5 kilogramos a cada uno de estos pacientes. Con casi 300 trabajadores, la industria única de su tipo en Cuba, destinada a producir almidón y derivados del maíz, conocida comercialmente como JIDEMA, sortea los rigores de una estructura fabril de cuatro décadas, sin haber tenido desde su puesta en marcha reparación capital ni procesos inversionistas. Revertir esta situación es uno de los propósitos para quienes tienen a su cargo el abastecimiento de este producto a la industria farmacéutica y a la dieta especial destinada a 17 tipologías de enfermedades. Estamos produciendo almidón también para Metsol, la industria farmacéutica que es tan proclive para el tema de los medicamentos, que es un componente en almidón, lo cual es un reto para nosotros poder enfrentarnos a esa producción donde tiene que ser una producción con más eficiencia, más calidad. La empresa se le aprobó el proceso de inversión extranjera y desde ese momento hemos estado en la búsqueda del socio extranjero con el financiamiento. ¿Qué sucede? Que hasta el año pasado estábamos pensando que apareciera un socio extranjero para la inversión total de la planta. Hoy lo estamos haciendo de forma seccionada. Si aparece un socio extranjero que pueda invertir en la planta de glucosa, activaríamos la planta de glucosa y ir mejorando las otras partes del proceso. De ahí que velar por la calidad y eficacia de este trabajo distingue la dinámica de los trabajadores en producciones tan vitales como la que genera la planta de mezcla seca. Un primer semestre duro, pero bueno, con esfuerzo hemos salido, tratado de resolver todas las cosas y que la producción salga. Hemos ido cumpliendo todos los meses y bueno, los trimestres, y bueno, estamos enfrastrados en cumplir. ¿Cuánto han tenido que producir diariamente? Bueno, nosotros producimos, por ejemplo, según las producciones que se dan, cuando es de un kilogramo se producen dos toneladas. En este caso, que es de 10 kilogramos, hacemos cuatro. Bien cocido, bien sellado. La maicena, laboratorio es que certifica ese almidón al ser utilizado para niños y enfermos. Algunas transformaciones en sus áreas claves y el proceso innovador del colectivo permiten a Jidema mantener su ciclo productivo para cumplir con sus encargos estatales imprescindibles para la salud y la economía del país. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.